Las autofensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autofensas hasta la Aranca hoy, bajo una sola bandera, las autofensas unidas de Colombia por Colombia. No, pues esos muchachos de ahí los agarraron y los descuartizaron, ellos los descuartizaron ahí en presencia de todos. Ellos llevaban gente de todas partes y la asesinaban por ahí en los montes, hacían fosas y los enterraban. Y a veces miraba a uno unas cosas que jamás en la vida, personas que gritaban ahí encerradas en la escuela, en el puesto de salud. En la escuela mantenían unos perros que con esos perros mataban gente. En el centro de salud tenían dos serpientes que eran con las que los paramilitares mataban las personas. La vereda Feliciano, por ahí todo eso que le tiraban en Caño Negro, le tiraban las personas al cocodrilo para que se las comieran. La llegada de este grupo armado al departamento de Arauca hizo que la vida de al menos 7 mil personas cambiara. Los asesinatos selectivos, las masacres e intimidaciones a la población civil en menos de cuatro años causó uno de los episodios más dolorosos en los habitantes de esta región. Como si fuera poco, las víctimas están olvidadas. Queremos reconstruir la memoria de quienes hoy siguen luchando con su pasado. Este es nuestro primer episodio. Los paramilitares llegaron al departamento de Arauca el 7 de agosto del 2001. El bloque vencedores logró obtener su mayor influencia a inicios del año 2002. Su penetración al departamento de Arauca la hicieron por la ribera del río Casanare, donde se instalaron en los corregimientos de San Salvador y Puerto Gaitán, en el municipio de Tame. Luego llegaron a San Ignacio para ubicarse posteriormente en el casco urbano del municipio de Puerto Rondón, donde instalaron algunas bases de control militar, pasaron por Cravo Norte y se apostaron también alrededor del municipio de Arauca, en las veredas Los Arrecifes, La Panchera, La Maporita, Feliciano, Clarinetero, El Vapor y El Caracol. En el 2002 llegan los paramilitares, bloque vencedores de la Arauca y se toma la vereda Feliciano para un mes de junio del 2002, motivo por el cual ya habían hecho masacres en la vereda Matal de Flor Amarillo, donde las mujeres, las niñas, fueron el epicentro más que todo de estas masacres. Se desplazan a la vereda Feliciano y hacen un anillo de seguridad en tres partes. La primera parte eran los samuracos, la segunda parte la finca Las Pampas y la tercera parte pues era el centro de salud y la escuela. La ola de dolor de víctimas, de viudas, de personas asesinadas fue supremamente grande. Desde el proceso de establecimiento y dominio, los paramilitares cometieron todo tipo de violaciones contra la población asentada en estos territorios, especialmente contra las mujeres, señalándolas como colaboradoras de la insurgencia. Ellos eran bastante intimidadores en el momento que llegaban a las fincas, siempre que llegaban allá, llegaban con agresivas y preguntando que dónde guardaban las armas en esa finca. Ellos llegan haciéndose pasar por el ejército primero que todo, que ellos eran del ejército y que ellos iban a buscar guerrillas. Entonces pues siempre nosotros, por lo menos cuando llegaban a la casa, nosotros le dimos que por ahí nosotros habíamos visto gente armada. Entonces al rato llamaron, dijeron que ellos no eran del ejército, que ellos eran de la guerrilla y después dijeron que no, que ellos eran autodefensas. Y cuando ya declararon ellos que eran autodefensas y pues que para que uno cayera en la trampa, a ver si uno era verdad guerrillero o colaborar con ellos. En cuatro años largos produjeron más muerte que las que produjo la guerrilla en 30 años. Y en la vereda, allá donde le digo, la gente que llevaban, los que no dejaban a la ladera del camino, los llevaban y los tiraban a una fosa desmembrado, los cortaban con una motosierra y los tiraban allá. Eso para nadie era un secreto porque todo el mundo se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y las personas que vivíamos allá nos dábamos cuenta de que cada día llevaban uno diferente, o dos o tres para matar y tirar allá los huecos. Porque ellos decían que era para que a la gente les tuvieran miedo, que así era para matar guerrillas. Pero ninguna gente que era trabajadora, ¿cómo iban a decir que eran guerrilleros? Que eran pura gente de qué, de campesina. Eso es lo que ellos decían, que para que la gente les agarrara miedo. Estos son apenas algunos relatos mínimos de las prácticas que los miembros del Grupo Vencedores utilizaban para infundir el miedo en los campesinos. Sus acciones permitieron que las veredas donde hicieron presencia se convirtieran en lugares fantasmas. Y yo he hecho énfasis al gobierno, hay unos pozos sépticos donde todas las mujeres que ellos llevaban o lograban atrapar acá en el municipio, en el departamento, después de utilizarlas las mataban y las echaban por ese sifón, por ese pozo. Algunas aparecieron, otras a veces encontraban huesos, se encuentran en cualquier parte. Un día cuando vemos, es una mano, una mano de una persona así, en un hueco, en un hueco así. Más adelante miraban los cuerpos de otras personas, yo no me acercaba. Lo que sabe que muchacho es muchacho, los muchachos, mamá, ahí hay uno, allí hay dos. Y yo, vénganse de ahí, no salgan, no señor, dejen eso, vénganse para acá, vámonos, vámonos. Y yo llegaba y salía y de una vez nos metían, pero eso fue muy feo, eso fue muy feo. Mire, donde la señora Luisa Cuenza, Jiménez, la señora de José Rondón, esa gente vivió cosas atroces, le mataban la gente ahí, eso era, amanecían los pocos de sangre ahí en el patio. Eso es horrible, eso es horrendo, yo no quisiera ni acordarme de eso, sinceramente explodí. No quisiera acordarme de eso. Aunque es incierta la cifra real de las víctimas, se estima que un número significativo de mujeres resultaron afectadas sin que hasta el momento se les haya brindado la ayuda necesaria. Pero los dolientes y especialmente las mujeres quedaron con la carga de la crianza y la formación de los hijos, es decir, quedaron con la tragedia encima. Muchas de esas mujeres, el hogar se les destruyó, no pudieron controlar la formación de sus hijos. Esos desplazamientos generan también que muchos esposos abandonan a sus esposas y terminan las mujeres sufriendo las consecuencias de la guerra. Le digo sinceramente que no quisiera ni acordarme en ese momento que yo me tocó salir de allá. Porque nos tocó salir a las 3 de la mañana con mis dos hijos, huyendo, arriesgando que ellos nos agarraran por el medio de la sabana a las 3 de la mañana. Yo no veía la hora, yo decía, bueno, a qué hora nos sale, a qué hora nos mata. La cosa más fea que yo he pasado en mi vida ha sido esa, no he pasado más. Y fue muy humillada, muy humillada. Una vez me sacaron para matarme porque yo no vivía, iba en la buseta y que yo no vivía en la vereda. No teníamos empleo, no teníamos nada, vivíamos, era prácticamente de la caridad de las personas porque realmente de los amigos que iban y nos ayudaban, porque realmente no teníamos el apoyo de ninguna entidad. Yo salí con una forma que yo ni a la calle salía. El hijo mío, el mayor, no siguió estudiando. Él no siguió estudiando, él pasaba todo el tiempo encerrado ahí porque decía, mamá, qué tal que nos lleguen, nos conocen, mamá, qué tal que nos maten. Y así, así sucesivamente, así pasamos mucho tiempo, muchísimo tiempo. Dieciséis años después de la ocurrencia de estos actos violentos contra las mujeres donde fueron esclavizadas y maltratadas por miembros del grupo paramilitar, quedan todavía rastros en los lugares donde se cometieron toda clase de crueldad y se vicia contra ellas. Esa forma, digamos, de utilizar a la mujer como instrumento de guerra fue generalizada la forma como ellos actuaron en contra de las mujeres. Tocó mirar mujeres violadas, tocó mirar cómo masacraban las mujeres, cómo las expresaban como cualquier animal. Entonces eso nunca se le borra a uno. Se habla que en el departamento de Arauca los paramilitares causaron hechos victimizantes a por lo menos 7.000 personas, de las cuales solo se han reconocido 1.174 víctimas que hoy luchan para que el Estado repare el daño. La reparación hacia las víctimas igualmente ha sido no solamente deficiente, sino muy lenta también. Muy poco el apoyo del Estado, realmente después del desplazamiento que perdimos todo lo que teníamos de un trabajo de 5 años con tanto esfuerzo. Y muchas personas se imaginan que las víctimas son únicamente de la FARO o del ELN. O sea, han invisibilizado las víctimas del paramilitarismo. En la memoria de las víctimas están intactas las imágenes de lo que fue el actuar del grupo de autodefensas en el municipio de Tame. Uno de los casos no menos trágico que otros hechos perpetrados por el grupo armado fue el de Mariela Giraldo Herrera, de 42 años. Aquí, en la vereda La Perla, a escasos 7 kilómetros de la zona urbana del municipio de Tame, los paramilitares iniciaron uno de los episodios de sangre que marcaron la vida de Laudi Cárdenas. Integrantes de este grupo armado asesinaron a sus padres. En este lugar se da el comienzo de otra trágica historia. Lo que más extraño es a mi mamá. ¿Saben qué? Una mamá hace y da todo por sus hijos. Vendía sus gallinitas, sus huevos, hacía su queso. Cuando no vendían la leche, hacían queso. Platanitos. Bueno, cuando eso la finca será más productiva de lo que está ahorita. Hasta ahorita es que hemos estado, digamos, retomando. A mi mamá se la llevaron el 16 de abril del 2004. Eran como las 10 de la mañana, 10 y media. Estábamos aquí, aquí en la finca. Estábamos ordeñando a Daniel Corral. Cuando llegó una camioneta, más o menos como unos 8 o 10 hombres uniformados, camuflados, el brazalete es de ausén. Y se llevaron a mi mamá. No entendíamos. O no sabía por qué. Porque mi mamá, pues, se había separado de mi papá. Vivía acá en la finca sola. Con mi hermana. Vivíamos acá. Y no entendíamos lo que estaba pasando. Fue momentos de angustia. De susto. Porque sabíamos que ya los paramilitares habían ingresado al municipio. Que habían incursionado en otras veredas. Y el comentario era que mataban, que acababan las familias completas. Que violaban a las mujeres. Y uno temía mucho. Uno vivía con su sobra. Aunque uno no entendía que uno no portaba un arma, no portaba un fusil. No hacía parte de ninguna organización. Pero vivía con temor. Si era medianoche y se escuchaba un carro, uno salía corriendo para el monte. Uno salía corriendo para el monte como a refugiarse, como a protegerse. Entonces, en esas temporadas se vivió mucho miedo. Y cuando ya nos tocó vivir ese punto de que llegaron ellos. De que estuvieron, que se la llevaron a ella. Fue frustrante. El proceso de lo de mi mamá y lo de mi papá. Me enfrasqué como mucho en el tema de ese dolor. De que no sabía dónde estaba mi mamá. Empecé esa búsqueda que me metí tanto en eso. Que no estuve como ahí en ese crecimiento de mi hijo. Pues trato de llevar el día a día, de llevar la mejor sonrisa. Si mis padres estuvieran, mi vida sería diferente. Si no me hubieran desaparecido a mi mamá, si no me hubieran matado a mi papá. Yo probablemente hubiese podido hacer una profesional, hacer una carrera. Y no estuviera por aquí pasando por todo esto. En ese broche pararon. Abrieron el broche. Arrancaron hasta que ya. Perdí la camioneta de mi vista. Perdí su rostro. Recuerdo que tanto hasta allá todavía la miraba. La camioneta andando se mecía y la miraba y esa fue la última vez que yo vi a mi mamá con vida. Esa es la última imagen que yo tengo de ella y la que tendré porque nunca más la volveré a ver. Con la poca edad que yo tenía, era muy consciente que con esa gente no se sabía nada. Era el terror que había en ese entonces. Que al que llevaban, lo mataban. Y que era muy poca la posibilidad de que regresara. Siempre me preguntaba dónde estará. ¿Será cierto que está viva? ¿Será cierto que la vieron? ¿Será cierto que la mataron? O sea, es un interrogante, una zozobra. Y un día a día que tú vives. Pero no vives. O sea, cuando sucedió lo de mi mamá, yo no había cumplido los dos. Los cumplí el 6 de junio. Y a los seis días asesinaron a mi papá. O sea, cumplí los doce en medio de los dos casos. Él venía del Tame, se dirigía hacia una finca a ver un ganado. Y en el sector de Crispulandia fue interceptado. Estaban esperando hombres de las autodefensas. Y allí pues lo bajan a él con la señora con la que él estaba viviendo. Los montan a un taxi y los llevan vía Puerto Rondón. En el sector conocido como La Marranera. Y es donde los asesinaron a los dos. Cuatro años después me entró ese deseo que yo quería saber que había pasado con mi mamá. Que si estaba muerta quería recuperar sus restos. Quería que estuvieran sepultados así como estaban los de mi padre. Al menos tener uno una tumba donde llevar una flor. Un día tomé la decisión de tomar un bolso. Echar una muda de ropa con una fotografía de mi mamá. Y sabía que ella de aquí se la habían llevado para Puerto Gaitán. Yo lo que empecé fue a andar casa a casa con la foto. Mostrándosela a las personas. Comentándoles que pues yo era víctima. Que ella era mi mamá. Que sabía que la habían tenido allá. Que yo quería recuperar sus restos. Que quería poner fin. A ese duelo que quería saber dónde estaba. Porque en ese momento. En ese momento tenía como una carga. Como un anhelo, un deseo, un desespero de saber qué había pasado con ella. Después de ese día. Estar en el sitio. Sentarme. Arrodillarme. Cómo sentir su dolor, sentir su preocupación de dejarnos solas. Tantas cosas que sentiría ella, que pensaría. Me vine de Puerto Gaitán. Llegué a Tame. A la casa. Cargada de tantas emociones. De tantos sentimientos. Que le perdí el sentido a todo. Sin un acompañamiento. Sin nada. Que intenté quitarme la vida. No es algo de lo que me sienta muy orgullosa. Sé que no estuvo bien. Pero sé que esto le ayudará a las entidades para que dimensionen lo importante. El acompañamiento psicosocial a otros jóvenes que han vivido lo que me tocó a mí. O a otras personas que son momentos que no se puede dejar uno llevar. Nuestras vidas nunca, nunca volverán a ser iguales. Jamás. Debido pues al hecho de mi madre y de mi padre pues nosotros nos tocó dejar la finca abandonada. Y quedaban, quedó el ganado, los animales domésticos, gallinas, marrazos. Salir uno desplazado, dejar su entorno, es dejarlo todo. Es volver a adaptarse a un nuevo sitio, a nuevas personas. Eso genera un cambio. Eso es difícil. Gracias a la fortaleza que Dios me ha dado, he podido seguir adelante con mi vida. Y hoy en día pues tengo mi esposo, mi hijo, que son mi motor. Hasta ahora, hace poco, que es lo que como que nos ha dado como más fortaleza, que empezamos con un proyecto de cacao, de siembra de cacao y plátano. Un proyecto que vino a través del Ministerio de Trabajo con el PNUD, que lo está ejecutando a Prodel. Así que nos encontramos pues muy contentos, sobre todo porque este proyecto nos ha permitido más la unión familiar, porque entre todos nuestros hijos nos ayudan a limpiar el cacao, a sembrar, a abonar. Algunos van cargando las carretillas cuando estábamos desplazando el cacao para el sitio donde va la siembra, entonces iban echando ellos la plantica. Bueno, entonces esto le permite a uno también como ir motivando a los niños a ese amor a nuestros hijos por el campo, el amor a lo que estamos haciendo y que ellos también vayan teniendo como esa visión de dónde viene el sustento de nuestro núcleo familiar. Al retornar aquí a la finca pues es, aprovechamos como que cada espacio de ella y es como volver a quererla ver como era antes, pues siempre mis papás tienen aquí su cría de marranos, que pues le permite a uno el sustento de ingresos para su familia y pues a la vez de pronto para sostener los cultivos. La idea es como esta finca, es una finca pequeña, tener de cada cosa un poquito como especie de una granja, tenerla productiva y que así podamos nosotros a un mediano y a un largo plazo garantizarle el estudio a nuestros hijos y pues mejorar nuestra calidad de vida. Ahorita muy contentos porque estamos sembrando cultivos, poniendo la finca productiva, pues ha sido un poco muy difícil por la situación quizás económica, pero ahí vamos luchándola cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!